bueno estoy filmando acá un poco el pueblo para que vean hoy nos tocó un día gris vamos a subir y entramos al pueblo medieval como ven esta es la parte más moderna que es más o menos el año 1300 1400 esto estaba fuera de la muralla estaba fuera acá ya entrando es la parte que va haciendo un redondel es lo que da la parte más antigua en nuestra casa está sobre la parte más antigua acá tenemos ya las casas son años 1000 al 1200 este es el lugar esta es la casa que le dije a mi hermana que vendían esa que estoy filmando ahí es toda esta parte de acá hasta abajo así que que bueno esta la entrada y acá seguimos acá está la casa la cual compró Carlos Rabano que está acá muy cerquita esta de aquí ahí está acá está el cab y acá arriba está la casa se alcanza a ver que ha sido reformada ahora hace poco tiempo ahora se llega a la parte central ahí estamos ahí estamos ahí estamos bajamos pasamos por los pasadizos muchos pasadizos seguimos desde el fondo hasta nuestra casa como ven sigue siendo parte de la muralla enfrente de la muralla la parte vieja otra vamos a ir por ahí seguimos por acá y llegamos casi estamos al borde del río ahí está la casita acá está la vista que es lo más lindo que tiene espectacular entramos a ver si están los chicos hola hola niños hola estoy filmando así que bueno ahí tenemos acá está la otra habitación que yo duermo acá con Natalia tenemos y allá pasamos a la otra que está la otra habitación aquí es un quilombo todo esto otra acá de matrimonio bueno acá está la ventana queda afuera bueno esto es la casa de San John así que ahí se ve se puede apreciar un poquito mejor hola chau chau